Y teniendo un corazón, hoy me quedo comprobado lo que dice la canción A mis 19 años me fui a este mundo sin decir adiós Esto no me lo esperaba, pero la vida es así Siempre me voy camarada, ya nadie quise sufrir Al contra yo me gustaba que estando conmigo estuvieran felices Mis curas eran convivios, cuando ocupaba el sueño Muy cordial fue mi salido, mi madre me lo enseñó Muchos el contador Música A mis hermanos no espero, siempre los voy a cuidar Pues hoy me encuentro en el cielo, sé que me recordarán Y es que tú eres el hombre de la familia que vas a encargar Este verso es pa' mi madre, pues siempre valió por dos Siempre de muy buen carácter y alegre de corazón Mi pérdida fue muy fuerte, puedo agarrar el plazo en tu corazón Música Música Música